¿Qué es la incidencia de cáncer en España? 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 Continúa siendo, como comentaba, una de las grandes patologías de la sociedad. Se piensa que a nivel global hasta un 40% de las personas podrán padecer un cáncer, lo cual no significa que se vayan a morir de su cáncer. El cáncer de mama, los avances terapéuticos son espectaculares. La incidencia del cáncer es alta, pero también es muy alta la curación de la enfermedad y la superación de la enfermedad. Por tanto, creo que se debe hablar con el médico para que se explique cada caso, qué tratamientos son necesarios y tranquiliza tranquilidad. Tranquilizarse porque van a estar en manos de profesionales excelentes, con medios a su alcance que hace años eran impensables y con resultados que evidentemente son espectaculares. Es importante tener confianza y espíritu de lucha, porque se puede ganar.